Aplausos 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 ¡Aplausos! Aplausos ¡Victoria a Tamparare! ¡Me aprín, Siga, Atalidos! ¡Aplausos! ¡Dos minutos a hablar! Inscripciones a absoluto Victorón, Negro, Marrón y Morava A Mesa Central ¡Aplausos! 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 ¡Eso es! ¡Muy bien! Un contra agarre y hay que cerrar, Canario ¡Aquí no pases! ¡Hora! ¡Cóquete otro más! ¡Aplausos! 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 ¡Poca abajo! ¡Poca abajo! ¡Que recupera, Canario! ¡Aplausos! ¡A開心, a Bajo! ¡La lagla banca Venlaf! ¡Puenta ganar, Banca la zona! ¡Más mil правильно! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bueno, bueno! ¡Diez segundos, Abraham! ¡Diez segundos! ¡Tranquilo ahí! ¡Bravo, Abraham! ¡Badami, no! Luis, no, no! ¡Badami, no! Luis, no, no! ¡Badami, no! ¡Badami, no!